Estamos con nosotros, Sandra Fernández del Centro Cristiano Totoras. Ustedes saben que estamos anunciando para hoy a las 6 de la tarde una proyección de una película en el Centro de Cultura de la Ciudad de Totoras que tiene que ver con esta Semana Santa. Hola Sandra, buenas tardes. Gracias por este rato, por la compañía. Queríamos que vengas un rato, al menos un par de minutos, que tengas un tiempo para promocionar de qué se trata y cómo sienten ustedes desde el Centro Cristiano de Totoras esta semana o este fin de semana para el país y el mundo. Bueno, para nosotros, los cristianos en general, sean católicos, bautistas, pentecostales, todos los que seguimos a Cristo, esta semana es muy especial, es una semana de pasión porque nosotros recordamos lo que Jesús hizo por la humanidad. No solamente por los que seguimos a Cristo, sino que Él lo hizo por toda la humanidad. esta entrega. Entonces, es algo que, aunque nos produce dolor muchas veces ver la película, también nos produce gozo saber de que alguien ocupó nuestro lugar. Perfecto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, como pecadores, todos, no hay ni uno que no sea pecador, todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero hubo alguien que ocupó ese puesto. Yo como pecadora, a mí me tocaba a lo mejor pagar esos pecados con mi muerte. Pero hubo alguien que se interpuso entre mí y los azotes, entre mí y la cruz, y llevó mis cargas en esa cruz, que fue Jesús. Él se entregó por la humanidad. Así que nosotros recordamos ese hecho que fue histórico, es histórico, como el hecho verdadero, real. Que está atravesada la historia de la humanidad, ¿no? Con todos los debates habidos y por haber en el medio, pero atravesada por esta historia de esta persona. Sí, sí. De el mismo Dios hecho hombre, que fue dado, entregado por nosotros y para nosotros. Por eso nosotros creemos fervientemente en esto, en que Jesús murió en esa cruz y con su sangre pagó nuestros pecados. En la antigüedad, la Pascua no empieza con Jesús, sino viene de mucho antes. Escuchaba al sacerdote que lo explicaba hace unos días. En la antigüedad, se acostumbraba que una vez al año, cada familia llevaba un cordero al templo y lo sacrificaba. El padre de familia ponía su mano sobre la cabeza del cordero y en ese momento se sacrificaba y se derramaba esa sangre. En ese acto de poner la mano sobre la cabeza del cordero, era el traspaso de los pecados de esa familia y por eso el cordero se sacrificaba, era la paga, la paga del pecado y la sangre. Pero Jesús fue el último cordero, es nuestro cordero pascual, el que se llevó todos nuestros pecados en esa cruz. Por eso nunca más hubo derramamiento de sangre. Para nosotros los cristianos no hace falta derramar sangre para pagar nuestros pecados, porque ya hubo alguien que los pagó. Sandra, ¿qué es lo que, según tu criterio, tu concepción del cristianismo, qué es lo que se necesita? ¿Cuándo una persona puede considerarse cristiana? ¿Existe ser cristiano y no hacerlo de manera practicante? ¿Cómo lo analizas? Yo sé que es un tema bastante complejo, pero ¿cuándo una persona puede considerarse cristiana? O al menos vos la consideras cristiana. Una persona se considera cristiana cuando primeramente ha aceptado a Cristo en su corazón. Es decir, yo abro todo mi ser para recibir a Jesús en mi corazón y comienza a vivir su vida en mí. No entra una persona y va a vivir en mí, sino que yo voy a tomar las enseñanzas y voy a seguir su camino. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la práctica? Sí, es la Biblia. Son los evangelios, es lo que Jesús nos dejó como ejemplo. Todo el seguidor de Cristo va a intentar ser lo más parecido a Él. Perfecto. Tenemos pecados, todos los vamos a tener. No por ser seguidor de Cristo, somos ya hechos santos. Porque si nos ponemos a ver esta película, que la vamos a ver esta tarde, que se llama Jesús. Jesús. Vamos a ver que Judas seguía a Cristo y lo traicionó. Pedro seguía a Cristo y lo negó tres veces. Entonces, no por seguir a Cristo somos mejores. La historia ya contempla, ¿no? Este tema de las desviaciones lógicas que tenemos incluso como seres humanos. Somos seres humanos, somos carne. por eso nosotros a través de la palabra aprendemos y transmitimos lo que aprendemos que es un poco morir a la carne, a los deseos de la carne para vivir en el espíritu, en lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Poder ser un poco mejores. Entonces, nos ha dejado la tabla con los mandamientos y ahí tenemos pauta de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Esa es la misma en todas las manifestaciones de fe. En todas. En todas. La Biblia es una para todos. Para todos. Ha habido hombres que la han modificado, pero la palabra de Dios es una para todas. Dios es uno para todos. No hay una religión que tiene un Dios y otra que tiene otro. La religión que tiene otro Dios que lo llama de otra forma es una secta. Ah, perfecto. Está bien esa diferenciación. Que existen, digamos. Dios es uno para todos y el nombre de Dios, uno de los nombres, porque tiene varios nombres, es Jehová. Después se le da distintos nombres. Es en griego, en hebreo, que bueno, no viene en el caso. Perfecto. Pero así como nosotros decimos el doctor, bueno, es doctor, pero tiene un nombre en esa persona, ¿no es cierto? Bueno, Dios es Dios por lo que es, por la divinidad, pero también tiene un nombre que es Jehová. Bien. ¿Cómo está resuelto en el caso del Centro Cristiano, de esta iglesia que es la que estás, Sandra, el tema del bautismo, por ejemplo? ¿Cómo está resuelto aquí? Cada una de las iglesias lo va resolviendo de una manera, por ejemplo, que es el momento donde una persona se transforma técnicamente, por decirlo, en cristiano. La mayoría de las iglesias tenemos el mismo bautismo, que es como lo vamos a ver también en la película. Es por inmersión. Bien. Es por inmersión y se hace cuando la persona tiene conciencia de lo que va a ser. No se obliga... Ahí sí podría haber una diferencia. Ahí sí. Porque la palabra de Dios nos dice que el que cree que se bautice. Cuando nosotros llevamos un bebé, no se bautiza. Digamos, nosotros no lo bautizamos. A un bebé lo presentamos. ¿Qué hacemos? Hacemos una oración pidiéndole a nuestro padre que bendiga la vida de ese niño, de sus padres, de sus familias. Y aconsejamos a la familia a que lo puedan estar educando en la fe cristiana. Pero el bebé no cree. Los que cree son los papás. Por eso no los bautizamos. Ahora, cuando ya el niño tiene 8 o 9 años y ya sabe lo que es el bautismo, ha comprendido lo que es el bautismo, y el niño pide, no la familia, y el niño pide ser bautizado, entonces sí se lo bautiza. No hay una edad. Puede tener 8 o 9 años o 90. A la edad que lo sienta, que lo necesite, que lo considere necesario en su vida. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo no nos salva ni nos sana. Hay creencias que dicen, bueno, al niño lo tenemos que bautizar porque así no se va a enfermar. No, no es así tampoco. No es cierto. El bautismo para nosotros representa el haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, dejar bajo del agua nuestra vida pasada y elevarnos a una vida espiritual. Dejar nuestros pecados y ser limpios. ¿Cuánto dura eso? Hasta que partimos a la presencia de Dios. No es que hay que bautizarse varias veces. No. Es una vez. Lo hemos creído, lo hemos aceptado y damos un paso de obediencia. Solamente eso. Sandra, ¿y cómo influye o cómo lo analizan ustedes la figura del Santo Padre de la Iglesia Católica o del Papa? Que tiene directamente que ver con la historia de la religión, ¿no? Pero ¿cómo lo ven a esa figura ustedes? Que en este caso, como argentinos, nos toca muy de cerca, ¿no? Bueno, para nosotros el Papa es simplemente el líder de la Iglesia Católica. Nada más. Líder de la Iglesia Católica. Líder de la Iglesia Católica. Y bueno, el Papa que está en este momento es un Papa que nos acerca porque él llama a la unidad. A la unidad, sí, sí. Por eso te pregunto. Lo hizo en varias oportunidades, ¿no? Sí. Bueno, y algo de lo que se vivió en Totoras a fin del año pasado con esto que pasó en la parroquia me parece que es una cuestión absolutamente necesaria que suceda. Claro. Practicamos la fe en Cristo. Claro. Y la Iglesia Católica también practica la fe en Cristo. Claro. Las religiones las hacemos los hombres. ¿Por qué? Porque cada uno establece sus bases. Entonces, nosotros como pueblo cristiano no tenemos reglas de hombres. No tenemos un mandato que se dice a tal edad hay que bautizarse, a tal edad hay que hacer tal cosa, el día tal es su obligación venir, hay una obligación con las ofrendas, no lo tenemos ni escrito ni lo obligamos. No hay eso. Dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y tampoco hay líder. No, tenemos una persona sí que nos une, ¿no es cierto? Tenemos una cabeza de iglesia, una estructura, en donde, bueno, nosotros estamos bajo un pastor. Perfecto. En este caso es el pastor Norberto Carlini, que es muy conocido, de Rosario. Sí, sí. Es una persona muy humilde, muy llena de Dios. Y nosotros nos congregamos en ese lugar. Pero a su vez hay en distintas ciudades, y en todo el país lo hay, hay anexos o iglesias pequeñas, en donde seguimos las estructuras del pastor Carlini. No mandamientos de hombre. Nosotros seguimos la línea de él, porque tenemos la misma visión de cómo manejarnos en el lugar, de cómo transmitir el Evangelio. Está bien. Pero tenemos plena libertad para trabajar siempre y cuando nosotros respetemos la palabra de Dios. Siempre y cuando respetemos la palabra de Dios, nosotros no tenemos impedimentos para hacer un evento, para salir a la calle a predicar, para colgar un afiche. No tenemos ningún tipo de impedimento, siempre y cuando, bueno, lo hagamos en orden, ¿cierto? Está bien, perfecto. Pero no es un líder que nos baja línea y nosotros tenemos que hacer lo que hay. Bien. Y es quizás uno de los debates que en el futuro se viene, o por así se discute, ¿no? La figura de los pastores, quiénes deben ser los... Siempre hay guías, ¿no? En todas las estructuras eclesiásticas, ¿no? Cualquiera sea la manifestación de fe. Por así, en la Iglesia Católica, algunos empiezan a discutir si el sacerdote debe ser, debe mantener o no el tema del celibato, por ejemplo. Eso está en discusión permanente. La figura del pastor te guía, cuáles son las condiciones que debe tener ese pastor, ¿no? Sí. Bueno, sí, la Biblia nos establece que el pastor debe tener ciertas cualidades. Ajá. Ser esposo de una sola mujer. Ajá, mira vos. Tener en orden su familia. Ajá. No ser dado al vino, dice la palabra. O sea, que no sea una persona que se embriague. Adicta, digamos. Que sea una persona de buen testimonio. Bien. ¿No es cierto? Por ahí se le da, al título de pastor, mayor énfasis del que tiene. Ajá. Ajá. Porque pastor es la persona, nosotros vamos al campo, la persona que cuida a las ovejas. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidar el rebaño que Dios nos ha dado. pero el único pastor es Jesús. Eh, un dicho mío es que nosotros no somos pastores, sino perros ovejeros. Ajá. ¿Eh? El perro ovejero, ¿qué hace? Va cuidando que las ovejitas no se salgan del camino y las va guiando hacia un lugar. Pero el pastor es otro. Y básicamente la familia deberá hacer eso, ¿no? La primera iglesia. La primera iglesia. Entonces, el trabajo como pastor es un trabajo humilde, no es un trabajo soberbio. Si vamos a lo que es el campo, por eso Jesús llama pastores y él es el pastor. Si vamos a lo que es el campo, el pastor está con las ovejitas, sentado en el suelo, está en el barro, en la lluvia, en el frío, en el calor. ¿No es cierto? El pastor está en un lugar que no es a lo mejor demasiado cómodo. Demuestra la humildad que debe tener el pastor. No quiere decir que el pastor viva al aire libre, pero que el pastor debe ser una figura humilde, la cual cuida sus ovejas. Las ovejas son todos los que se acercan a buscar una ayuda espiritual. A la iglesia va el que tiene una necesidad, más allá de lo económico. Es una necesidad espiritual. El que está afligido por un problema, el que está triste, angustiado, está preso de vicios y quiere salir de eso. Es una clínica espiritual, una iglesia. ¿Lo ayuda leer la Biblia o también lo ayudan ustedes, los que son parte de la iglesia, al momento que ingresa una nueva persona para esa búsqueda? Sí, lo ayudamos nosotros hasta que la persona se ve capaz de poder buscar sola, porque si no seríamos muletas. Y no tenemos que ser muletas. Nosotros tenemos que enseñar para que la persona pueda defenderse sola. Claro, perfecto. Instruirla espiritualmente. Es decir, bueno, te vamos a guiar hasta que vos encuentres tu camino, encuentres esa relación con Jesús. Nosotros no hablamos de religión, hablamos de relación, de una forma de vida. Entonces, esto es una forma de vida. Yo sé que puedo contar con alguien. Yo sé que si necesito dar publicidad a un evento, cuento con vos. Perfecto. ¿No es cierto? Pero sé que si tengo una preocupación en mi alma, cuento con Jesús. Perfecto. Entonces, yo voy a hablar con Jesús, voy a buscar en su palabra y voy a recibir a través de su palabra la respuesta que estoy necesitando. Hasta que la ovejita nueva aprende todo eso, la acompañamos. Pero no la podemos acompañar toda la vida porque no crecería. Entonces, las acompañamos, les enseñamos. No lo dejamos solo, sino que estamos apuntalándolo. Pero en un momento tiene que aprender a caminar en este camino solito. Como el bebé. El bebé lo sostenemos hasta que se fortalece. Una vez que se fortalece, ya no necesita andador ni manito que lo sostengan. ¿No es cierto? Bueno, con la ovejita pasa lo mismo. Con el necesitado espiritual pasa eso. Les enseñamos para que pueda solito buscar lo que necesita y así, de esa misma forma, crecer y ayudar a otros. A otros. Sandra, ¿a dónde se juntan? ¿A dónde se reúnen? ¿Cuáles son los días? ¿De qué manera la gente se puede acercar? Nos reunimos en Avenida San Martín, 1312, los días miércoles a las 18 horas. Al lado de la pañalera, ¿no? Al lado de la pañalera. Frente al edificio. Es. Panorama. Los días miércoles, 18 horas. Los sábados a las 19 horas. Y bueno, después hay otros días que están abiertos, pero hay niñas que... Miércoles y sábados. Miércoles y sábados. Sí. De reuniones, de encuentro. Sí. Bueno, y hoy la invitación a ver esta película, que ha preparado, como siempre, es un gran colega, Jorge Rolón, en el tema de edición, de elaboración de programas. Esta es una película que seguramente se va a ver con excelente calidad, hoy en la Saga de Teatro del Centro de Cultura. Exacto. Hoy, a partir de las 18 horas, vamos a estar proyectando esta película. Y bueno, invitamos a todos, grandes y chicos, niños, ya sabemos que hay unos cuantos, porque hemos llevado las invitaciones a las escuelas y bueno, los niños que tenemos en la iglesia se han encargado de invitar a sus amiguitos y a sus maestras. Así que bueno, vamos a estar recordando ese evento tan precioso para los cristianos, que es la entrega de Jesús y poder estar en este tiempo reconciliándonos con Él. Si hemos estado alejados, si hace un tiempo que no estamos practicando la fe, que nos hemos enfriado un poco, bueno, es un buen momento el poder estar recordando lo que Jesús hizo por la humanidad y abrir nuevamente nuestro corazón para recibir de Él todo lo que Él ha preparado para nosotros. La palabra de Dios está llena de promesas que son bendición para cada uno de los que la toman. Así que invitamos a todos que puedan estar acercándose a ver la película y por sobre todas las cosas, en esta Semana Santa, tomar conciencia de que solos no podemos. No somos llaneros solitarios. Necesitamos estar fortalecidos espiritualmente para la lucha diaria, porque vivimos en un mundo que es violencia tras violencia, malas noticias y bueno, necesitamos un refresco también. Entonces en este tiempo poder tomar de Jesús ese refresco que viene a nuestra alma a reconfortarnos y a decir, se puede cambiar, se puede vivir mejor. Nosotros tenemos para este año la palabra que Dios ha puesto a nuestro pastor, que está en Isaías 1 y 2 y es, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y es la luz de Jesús. Y aunque tinieblas cubran este mundo, no importa, porque Jehová está en ti. Entonces, aunque haya tinieblas a nuestro alrededor, porque las hay, no las podemos negar. Es la realidad. Pero si Jesús está en nuestra vida, vamos a resplandecer. Sandra, gracias por este mensaje y por este rato. Y ya saben, por supuesto, que hay disposición de este medio. Gracias, gracias a ustedes por brindarnos siempre este espacio. Y bueno, que la luz de Jesús pueda estar resplandeciendo en todo Totoras. Muy bien. El mensaje del Centro Cristiano Totoras, Sandra Fernández, hoy a las 6 de la tarde, la película Jesús en la sala de teatro del Centro de Cultura. Todos invitados, por supuesto, es un evento totalmente gratuito para que vayan a escuchar algo más de este mensaje de Semana Santa. Hacemos una nueva pausa y a la vuelta seguimos escuchando al senador Razzetti y te doy los ganadores de una rifa del patín de Juniors de dos huevos de papas.